Chepe, ¿a quién le trae hoy cartas? ¿Cuándo se cae? ¿Cuándo se cae? ¡No! ¿Pero qué? Bueno, buenas noches, ¿ah? Póngase serio, ¿no? No, no, yo soy muy serio. Yo estoy muy serio. A ver. Bueno, ya yo he hecho ya cartas hoy. Para todos, como están. Pero, un momentico, ¿ah? Para recoger. Sí. A ver. Ay, tírate, qué barbaridad. ¿Y si llegaron cartas? ¿De noche? Sí, claro, claro. Hay muchas cartas, claro. A ver. Ay, chiquillos, qué barbaridad, qué va a decir la gente. Me pasó las de Maynard en moto. Me contratan, ¿ah? Me contratan, vea que yo soy el mejor cartero. Dele, a ver. Hoy tenemos correo para Linares. ¿Linares? No se me hizo, vení, vení. Ve a ver cómo está Maynard. ¿Eso fue la caída, Maynard? Sí, no es. No le estoy diciendo que quedó como Maynard en moto. De verdad es cierto. Qué va a decir la gente, qué barbaridad. No es por estar de Guadalcota, no fue moto. Carolina. Carolina. Este dice... ¿Qué persona más especial es? Me está ayudando a recoger y todo. Gracias, chesito. Para ayudarle, papito. Este dice Carlos Serrano. Sí, una vez, chef. Oiga, hasta Carlos Serrano. Claro, claro. Este dice Maynard. Aquí. Maynard. Después me cuenta que hice un topa. ¿Verdad? Para la caída. Para su raspón. Alonso. Sí, aquí está. Gracias. Ahí lo tiene en la parte. Especial que eso. Esto dice Sergio. Lo lleva a este. Sergio. A ver, por favor. O sea. Es pa' allá. Es pa' allá. Es pa' allá. Es pa' allá. No sé dónde la dejaron. Es pa' allá. Y ahí vienen. ¿Qué? ¿A quién le mandaron? A Melito. Para Melito. Ay, Dios mío. Qué cosa más linda. Debe ser una muñeca. Gracias. Nada más quiero recordarles. Ajá. Que las cartas que yo mando se envían al 87090606 o comentando las fotos en las páginas de conexión de Facebook o de Instagram. Perfecto. Yo le voy a leer la mía de primero. Claro. Yo es que me están esperando. Me voy. Permiso. Bueno. Hasta luego. Se me cuida, mamá. Santísima. Marilza Cerdas me dice. Joseca otra vez. Voy a leerles esta primero. Marilza Cerdas dice. Yo corro mucho para darles de cenar antes de las 8 para poder sentarme tranquila a verlos. Me fascina ese programa. No los cambio por nada. Muchas gracias, doña Marilza, por este mensajito que nos dejó. Muy bien, amistad. Saludos, Linares. Yo, gracias por sacarnos risa siempre. Por eso me gusta tanto ver conexión. Salud. ¿Qué dice? ¿Quién la lee? A ver, Gavas. Sí. Karen Chinchilla Rivera y Johnny Barrantes. Para Pablo Gavas, soy sapricista de corazón y hasta la muerte, pero mis respetos para el señor Pablo Gavas, excelente jugador, capitán y profesional. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Karen y Johnny. ¿Quién quiere leer? Yo. ¿Quién quieren? Ah, bueno, Memo. Voy yo, voy yo. Aquí dice que es Sofía Arrieta. Sofía Arrieta. Memo, me da mucha risa y me encanta ver conexión. Gracias, Sofía. Bueno, a mí me mandó Elvia Bonilla un mensaje precioso. La flor en el pastel en conexión. Chama, muy buena competidora y nos contagia con su risa. Muchísimas gracias. ¿Quién más? Carlos Serrano, el invitado para que hable. Sí. ¿Qué dice Carlos? Es una estatua. Es una estatua. Me la mandaron de la redacción. Saludos para Carlos Serrano, que inició esta semana su vida soltero independiente. Dicen que ahora acepta consejos de cocina, ya que hasta los huevos de desayuno se le quemaron un día de este. Aportarse bien, Carlos, en esta nueva etapa. Saludos a todos los compañeros de la redacción y muchas gracias por el mensaje. Que no se dé cuenta nadie. De Mauren y Steven, muchas bendiciones y un gran abrazo. Nos alegra las noches con tus locuras. Mi hijo Steven es un joven con síndrome de Down y muy sapricista. Te saluda y dice que se vaya a jugar a saprisa. Me trajo un par de rodillas, 10 años menos, no puedo. ¿Mainor? Sí, dice un abrazo para Mainor desde Liberia, de parte de Luisa Núñez. Se nota que usted sabe de fútbol. No, eso lo he respetado. ¿Qué para Greco? ¿Qué para Greco? ¿Qué para Greco? ¿Qué para lo dice? Don Sergio también le llegó carta. Alejandro García. Don Sergio, gracias por llevar el campeonato de la mejor manera. Ok, muy bien. Gracias, Alejandro. ¿Y cuál está, Daniel? Cuánto yo. El mensaje de Sonia Murillo es un mensaje muy bonito. Antes de leerlo, Sonia, muchísimas gracias. Daniel, usted es un ejemplo a seguir y nos encanta verlo disfrutar de lo que hace. Un abrazo y un abrazo y un abrazo. Un abrazo y un beso, muchísimas gracias. Y un aplauso a todos los que siempre escriben, a todos los que nos mandan sus mensajes. Gracias.